hola otra semana más estamos con vosotros esta semana haremos una manera bastante especial y muy sencilla sobre todo podrán colaborar mucho 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 los niños pequeñitos yo tengo una niña de 5 años y lo hace súper bien y otra de 12 y la verdad es que nos gusta hacerlo y es pulseras de la amistad hoy aprenderemos a hacer pulseras de la amistad y simplemente lo único que necesitamos es de cartón algo circular algo rodondo tijeras boli y cualquier tipo de hilo que tengamos en casa lana y lo de bordar lo que sea lo que tengáis a mano no no importa vale entonces lo primero que haremos será en un trozo de cartón copiaremos calcaremos el círculo y lo recortamos ya tenemos nuestro círculo el tamaño el que tengáis yo he cogido este pero si es más grande o más pequeño no importa vale luego lo que haremos será cogemos el centro y hacemos una raya otra raya otra raya y otra raya os tiene que quedar ocho rayas lo veis así ocho rayas vale pues ahora en cada línea de la raya tenemos que hacer un pequeño corte un pequeño corte no es muy grande uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho veis ocho y en el centro le hacemos un agujero con el boli nos tiene que quedar esto lo veis vale pues ahora lo que necesitamos será cortar los hilos que los hilos que más nos gusten y tenemos que cortar siete hilos de unos treinta o cuarenta centímetros más o menos siete hilos del color que tengáis de los hilos incluso pueden ser todos iguales y uno diferente yo he cogido yo he puesto uno de cada para que quede más más colorido pero podéis coger de todos rojo o de todos de un color y uno diferente como queráis vale entonces cogemos siete hilos siete hilos y entonces lo que haremos será atarlos entre ellos haremos un nudo uno dos tres tres cuatro cinco 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 aquí tengo como os he dicho un, dos, tres, cuatro, cinco seis y siete como tengo seis hilos repito un color que en este caso es el lila pero si tenéis siete hilos distintos pues siete hilos y si no da igual y hacemos un nudo un nudo en un extremo dejando siempre un un poquito vale más que nada para hacer luego la el nudo y lo pasamos por el agujero así y ahora en cada corte que hemos hecho ponemos un hilo hay ocho cortes y siete hilos pues nos dejará un hueco así podéis ponerlo en el orden que queráis de los colores no pasa nada cinco, seis y siete ¿lo veis? me queda este libre he puesto uno en cada vale y ahora es tan sencillo como el corte en tu mano derecha el que sobra y contamos un hilo dos hilos tres hilos al tercer hilo lo pasamos donde nos queda libre giramos mano derecha libre uno dos tres pasamos al libre y giramos mano derecha giramos uno dos tres lo cogemos y lo ponemos en el que está libre cogemos el que está libre mano derecha uno dos tres y así sucesivamente ¿sí? y así sucesivamente y os quedarán os quedarán pulseras pues como esta como esta como esta mirad quedan así pulseras de la amistad son súper fáciles de hacer y en cada color que uséis pues la pulsera es distinta ¿sí? y ya está a más a más os quería enseñar que esta que hemos hecho aquí son de siete cuerdas ¿vale? el resultado de las pulseras estas son este estilo de este estilo ¿sí? así es más pequeñita más estrecha ¿sí? son más fáciles para hacer los niños pequeñicos mi hija de cinco años es la que lo hace y lo hace súper bien ¿sí? ¿vale? entonces ahora os quiero enseñar una pero de doce cuerdas aquí necesitamos este disco lo podéis encontrar en los chinos o si tenéis paciencia hacéis otro círculo de 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 papel bueno de cartón pero tenéis que hacer treinta moicas ¿sí? treinta cortecitos en los chinos es fácil de encontrar y y vale muy poco yo os enseño cómo se hace ¿vale? si queréis comprarlo lo compráis y si no pues con un trozo de cartón yo porque lo tengo aquí en casa era para enseñarlo vale para hacer este pulsera necesitamos doce doce cuerdas doce tiras de de hilo ¿vale? mirad doce ¿vale? yo aprovecho los hilos que tengo y pongo doce doce cuerdas entonces las paso por aquí ¿sí? y entonces cojo dos hilos os dais cuenta de que bueno en este caso tienen numeritos pero si no tienen numeritos pues lo dibujáis con los los puntitos estos y ya está ¿vale? yo los enseño necesitáis dos donde está un punto cojo el lila y lo pongo enfrente y cojo el otro lila esperad que lo cojo están aquí liados aquí ¿veis? aquí y aquí ¿vale? ahora donde está este punto cogemos otros dos colores iguales yo en este caso ¿eh? y donde está el punto dejamos una mueca y vamos al siguiente entonces nos ponemos un hilo y otro hilo ¿sí? entonces ahora cogemos otros dos colores e igual donde está el punto dejamos una mueca y pasamos el hilo con los otros dos exactamente lo mismo donde está el puntito dejamos una mueca y nos vamos a este aquí y aquí y en este igual donde está el puntito dejamos una mueca piedra vale os tiene que quedar algo así ¿sí? vale entonces empezamos con la pulsera siempre los que están los dos estos nunca estos dos cuatro solo estos dos y empezamos así el del lado el hilo de la izquierda el hilo de la izquierda empieza y se pone al lado de la izquierda ¿sí? el hilo de la derecha se pone al lado desde la derecha y giramos hacia la derecha entonces el hilo rojo pasa aquí así y este aquí giramos hacia la derecha el de la izquierda pasa a la izquierda y el de la derecha pasa a la derecha y giramos otra vez entonces el de aquí abajo igual para arriba el de la izquierda hacia la derecha el de la izquierda pasa a la izquierda el de la derecha pasa a la derecha izquierda izquierda derecha derecha ¿sí? es recomendable que si todos los colores son iguales así es menos difícil de equivocarse así sucesivamente ellos tienen que salir esto es parecido al otro lo que pasa que es más gordo es de 12 hilos y el otro es de 7 ¿vale? luego cuando acabemos le hacemos un nudo ¿sí? y simplemente luego lo atamos y nos sale la pulsera ¿qué quiere que dure más la pulsera? pues aquí le podéis poner un un de estos de arandelas de pulseras y así lo podéis poner y quitar pero bueno como siempre hacemos pulseras nuevas para el verano pues así para el verano que viene tenemos otra y así pues lucimos nuestras muñecas y nuestros tobillos la más de chulos con nuestras pulseras hechas por nosotros porque sean únicas espero que os haya gustado y espero ver esas pulseras chulas en los brazos en las muñecas y en los tobillos espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene hasta luego adiós chau chau